Hola, saludos de alumnos, bienvenidos a la clase, hoy día vamos a ver una animación Bueno, quiero formar esta figura, pero como haría, a ver, como lo hice Esto es predecible, verdad, pero por si acaso lo voy a volver a hacer desde el principio Voy a menú insertar formas y busqué simplemente rectángulos Bueno, que dice rectángulos, como uno, con la tecla shift presionada, salió un cuadrado, perfecto Lo voy a ubicar justo allí Luego las copias, ¿no? Con control presionado, puedo arrastrar y tener una copia Lo mismo para acá Y una cuarta copia Bueno, para este ejercicio, bueno, esta figura también está dentro de formando, tienen que buscar Le voy a dar un color diferente a cada uno, ¿ya? Un color de relleno diferente Amarillo Bueno, ustedes eligen el color, pero que sea diferente, ¿de acuerdo? Están medio diferentes una de la otra ¿Para qué? Para que se vea el movimiento Y del medio también, ¿no? Voy a dar un color diferente Ok ¿Cuál es la animación que queremos? La animación que queremos es que Haga un movimiento todos al mismo tiempo Para modificar que hemos aprendido a evitar los clics ¿Cómo? Selecciono una forma cualquiera En este caso la del medio Me voy a menú animaciones Agregar animación Y voy a elegir Esta de aquí que se llama girar ¿Ya? No está en los verdes, está en los amarillos Girar Clic en girar Bueno, ha girado y sale uno ¿Por qué? Porque necesita un clic para funcionar Luego dice acá que dura dos segundos Y empieza al hacer clic Para que no tenga que hacer yo clic Le voy a modificar con la anterior Y como ven, paso a ser cero Hago clic en vista previa Y en efecto, gira dos segundos Para que esta figura amarilla haya llegado allí Voy a imaginar que vino desde abajo Antes de llegar aquí a esta esquina Vino desde abajo Donde está el morado Y subió ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a agregar la animación Selecciono el amarillo Agrego la animación Que ya conozco, ¿no? Desplazar hacia Hacia arriba Entonces, desplazar hacia arriba Pero como el del medio Dura dos segundos El de aquí también quiero que dure dos segundos Seleccionado Lo voy a poner acá en duración Voy a poner el número dos Y enter Y dice Número uno, ¿no? Al hacer clic yo voy a modificarlo A que diga con la anterior Vista previa Dos segundos exacto Lo mismo voy a hacer con el rojo Es decir que este rojo vino Ya no desde abajo Continuado desde la posición Que está aquí Desde el amarillo Y el amarillo Tendría que venir desde la izquierda Voy a agregar la animación Que es la misma que es esta Desplazar hacia arriba Pero Ahora sí voy a hacer una modificación En noción de defecto Voy a poner que viene desde la izquierda Pero va muy rápido Porque está en 0.5 Que es medio segundo Voy a ponerle dos Para que sea dos segundos Y para que sea automático En vez de uno Tiene que poner aquí Y debo poner aquí Con la anterior Vista previa Se entendió, ¿verdad? Muy bien Y el verde El verde tiene que venir Desde donde está el rojo Es decir, desde arriba Haré la animación Plazar hacia arriba Pero Acá en la opción de defecto Voy a cambiar Que venga desde arriba Como va muy rápido Lo voy a poner dos Y también lo voy a modificar Con la anterior En 0 Muy bien Vista previa Y dar impresión de movimiento Finalmente El último Que yo le he puesto De color morado Va a venir desde la derecha Es decir Desde donde está El verdecito Ya es predecible Agregar la animación El mismo de siempre Pero en la opción de defecto Voy a modificarlo Que viene desde la derecha Y voy a modificar el tiempo Voy a poner dos Y voy a poner Con la anterior Muy bien Vista previa Ok Este tiene que ser El trabajo final ¿Cómo lo van a imprimir? Bueno Lo vamos a poner Un diseño Formato de fondo Traino de trama Eligen un trama cualquiera Yo voy a elegir este Y yo voy a poner un color Bueno Es un color más oscuro Esa vez Yo escogí ese color Ustedes ponen Cual que quieran Entonces ¿Cómo hago? ¿Vista previa? Bueno Una forma es Y a menos animaciones Y poner Vista previa Pero la vista previa Es para verlo ahí Y antes Pero para verlo En pantalla completa Presentación con diapositivas Con hoteles de la Diapositiva Diapositiva actual Y así Tiene que salir Correcto Ok Eso sería todo Pero que Bueno No tienen que imprimir No tienen que hacer Bueno Esto es lo que quisiera ver Pero eso De otros colores O en blanco y negro También Y lo pegamos En el color Ahora sí Me despido Espero que les vaya bien Y nos vemos en clase ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!